Bien, son las 7 de la mañana con 36 minutos, recibimos con mucho gusto en el estudio a Jordi Bosch Bragado, gerente general de Aguas de Saltillo. Como usted recuerda, pues se ha inaugurado un nuevo aqueducto que ha venido a solucionar la falta de agua y el tandeo que se estaba realizando en algunas zonas de nuestra ciudad. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jordi? Bienvenido. Oye, háblanos del acueducto Saltillo 1000. Bueno, es una obra importante. Buenos días. Es una obra importante porque nos va a permitir, ahora sí, transportar el agua que se produce en la periferia, en el sur de Saltillo a 60, 70 kilómetros, nos va a permitir transportarla hasta la ciudad. ¿Qué pasaba antes? Ya lo digo en pasado. Claro. ¿Qué pasaba? Que el agua topaba contra un tanque de grandes sotes, el tanque de 20.000 que se ve en la carretera Zacatecas. Ahí se quedaba almacenada y no se podía vehicular hasta la ciudad. Ahora ya como el acueducto es nuevo, el agua no se topa con el tanque, sino que llega hasta la ciudad. Eliminamos el cuello de botella, que era esta tubería antigua, que reventaba cada rato, que estaba enzarrada. Y ahora pues la producción la podemos transportar rápidamente y fácilmente hasta el núcleo de la ciudad de Saltillo, que es este corredor del poniente, ¿no? Desde José Fortís hasta la colonia Glorias, Valencia, Nuevo Atardecer, Satélite 2000. Acá todo el poniente. Oye, Jordi, ¿y cuándo vamos a ver operar al 100% esta obra? Ya está, ya está operando al 100% desde antes de ayer en la noche. Ante ayer. Ante ayer. Ante ayer, como tenemos mucha zona tandeada en el poniente, ayer, por ejemplo, no le tocaba a Satélite 2000 y tuvimos llamadas. Aún y cuando el acueducto... Saltillo 2000. Saltillo 2000, perdón. Y hoy sí le toca, o sea, que hoy sí vamos a reducir las llamadas. Para la gente que nos esté viendo en Saltillo 2000, hoy llega el agua. Hoy llega el agua en Satélite, sí. Que se está tandeando, ¿no? Se está tandeando. Cada qué, cada tres de días. Cada dos días. Ayer justo no le tocaba y ya estaba el acueducto en funcionamiento. Hoy sí le toca. Entonces, sí vamos a ver hoy la mejora, yo creo, hoy y durante todo el fin de semana se va a sentir. La 26 de marzo, ¿también al sur de la ciudad? También, también. Pues es todo este corredor que suma 360 mil habitantes. 260 colonias. Así es, así es. Es un impacto grande. Veamos en una de las informaciones que nos comparten nuestros compañeros, que sí estaba llegando en algún sector, pero como un hilito, muy poquita. ¿Esto lo vamos a seguir viendo? ¿Qué ocurre en estos casos? Claro, el agua ya empieza a llegar, pero no es como la luz, es decir, agarra presión la tubería y va subiendo la presión poco a poco. Entonces, este hilito, que ahora es agua con poca presión, esto es el famoso hilito de agua, se lleva a hacer un chorro de agua en las próximas horas. ¿El declive natural es suficiente o hay que meterle bombeo? Va por gravedad, va por gravedad el agua. Sí tenemos un bombeo como a 60 kilómetros de distancia de la ciudad. Por la distancia. En el ejido tanque de emergencia hay un bombeo, pero ya desde el tanque este que se ve Grandetote al lado de la carretera Zacatecas, desde allá ya va por gravedad hasta la ciudad. Esto es una ventaja. Oye, Jordi, esta es la primera etapa del plan antisequía que se tuvo que poner en marcha porque sigue sin llover. Etapa uno del plan de acción antisequía, etapa importante porque es la etapa de transporte de agua. Ahora a esta tubería le tenemos que añadir nuevas captaciones que se van a realizar. Y aparte, pues las que ya existían, pues podrán producir más agua porque, insisto, eliminamos el cuello de botella. Que era muy grave. Ahí se quedaba el agua en el tanque 20.000 y no podía llegar a la ciudad porque la tubería estaba vieja, reventaba, era pequeña, estaba encerrada. Ya con este acueducto nuevo el agua sí llega a la ciudad. Con esto ganamos unos 130 litros por segundo netos de producción de agua. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver una tubería con la producción? Pues gracias a esta capacidad que tenemos de transporte ahora más elevada, pues ya el agua no se topa en las afueras, vamos a decir, de la ciudad, sino que llega a la ciudad. Y esto permite que el pozo pueda producir más agua. Oye, Jordi, ¿y cuánto tiempo les tomó toda esta construcción? Porque me parece que es muy adecuado el momento, muy en el timing correcto. Vamos, pues que hemos venido batallando con el tema de la sequía. Esto no es nuevo ni para la región, ni para el país, ni el mundo entero. Pero bueno, o sea, era urgente que se implementaran estas acciones. ¿Cuándo comenzó? Desde enero. Desde enero. Desde enero empezamos la obra. Teníamos que acabarla el 1 de mayo. Acabamos el 9-10 de mayo. Se acabó la obra y antes de ayer la pusimos en marcha. Tuvimos 9-10 días de retraso por un tema de tuberías que venían de muy lejos. ¿Qué tipo de tuberías? Son tuberías de hierro dúctil. Es una obra de 115 millones de pesos. ¿115 millones de pesos? Es una obra importante, básicamente el costo. Pero quiero pensar, imagínate que no se hubieran hecho estos esfuerzos y que no se hubiera previsto desde el mes de enero que estaríamos enfrentando esta situación. Imagínate de qué estaríamos hablando, Jordi. La verdad que sí, la verdad que se planificó bien. Desde aquí, pues agradecer al municipio, al alcalde, pues esta previsión que tuvo de activar, pues mediante un aporte económico extra, porque es una obra importante de 115 millones. Este año vamos a invertir en el año completo, en 2024, 205 millones de pesos. Es importante el monto que vamos a tener para poder hacer obras de infraestructura y poder proteger la ciudad contra estas sequías. ¿Qué sigue, Jordi, después de este acueducto en el plan antisequía? Sigue ahora la acción 2. La acción 2 es reforzar las captaciones que ya tenemos, reprofundizarlas. Es decir, las tenemos que hacer más fondas y más anchas, por decirlo así, en diámetro. Hacer nuevas captaciones que puedan conectarse a esta tubería. Lo bueno que tiene esta tubería o acueducto es que hoy está funcionando a un tercio de su capacidad. Tenemos libre aún dos tercios de la capacidad de la tubería. Para inyectarle más agua, ya sea que sea con los mismos, pues haciéndolos más fondos, o ya sea con nuevas captaciones que se podrán conectar a esta tubería para completar los dos tercios. Y de ahí viene el nombre, acueducto 1000, 1000 litros por segundo. Hoy estamos transitando 330 litros por segundo. ¿Una tercera parte? Una tercera parte de la tubería. Así es que tenemos holgura, tenemos margen para ir conectando. Capacidad. Ojalá que no se requiera utilizar de tanta, ¿no? Que me parece ahí entra la responsabilidad también de todos y cada uno de nosotros. Para cuidar el agua. Este es el mensaje, el tip. Es decir, estamos trabajando, estamos haciendo obras importantes de infraestructura, pero no podemos olvidar la contención en el consumo de la gente, de nosotros. Claro. Oye, nos preguntan de la Pueblo Insurgentes, que para cuándo va a llegar el agua, ya que siempre se batalla. Bueno, está dentro del corredor. Está dentro del corredor del sur poniente a nor poniente en estas 260 colonias. Y por tanto, sí, sí va a haber mejorado el servicio en los próximos días. Ya tiene que ir mejorando, ya tiene que irse viendo. Desde aquí un tantita paciencia más. En el caso... Porque va a mejorar, va a mejorar en estas 260 colonias. A lo mejor es el mismo caso, mira, nos dicen que desde el sábado no llega con potencia el agua y no sube a los tinacos al sur de Saltillo. Eulalio Gutiérrez, 26 de marzo, la periodista, eso es lo que nos dicen, es la misma situación que nos comentabas. Sí, sí. Nos dicen, ahorita que está Jordi, ¿me puede ayudar para ver cómo hacerle? Pues me llegan los recibos muy altos del agua. Excelente miércoles. Les deseo saber qué aplica cuando vemos a ciudadanos con manguera en mano, barriendo con el chorro de agua. ¿Se puede penalizar, multar? ¿Qué se debe hacer al respecto? Y a este yo le quiero sumar, fíjate que tengo un vecino que como que hay una reparación que tiene que hacer en su tinaco. Pues se le bota o qué sé yo cuando cae agua y termina toda derramada. Y se ve que se está tirando el agua y va nomás, lo dejan tirar un buen rato, aunque todos los vecinos están, oye, se te está tirando el agua vecino. Entonces se está tirando y van y le cierran a la llave. Después de un rato salen y le cierran a la llave de paso, ¿no? Pero es cierto, porque sí es muy delicado, ¿no? No son tiempos para desperdiciar el agua. Sí, sí, definitivamente. Nosotros emitimos un aviso, un aviso por escrito de contención y de respeto con esta agua que tenemos que preservar. Más allá de eso, nos faltaría algún tema de regulación o alguna etapa 2 o algún semáforo ámbar para que la regulación apoyara con algún tipo de multas. Eso tendría que salir del cabildo y luego ir al Congreso. Pero algo hay que hacer ya. Bueno, a lo mejor haríamos un sistema de etapas, de etapas en la que cuando entremos en la etapa 2 o la etapa ámbar, antes de la roja, pues a lo mejor empezar ya, ahora sí, a multar. Una situación de alarma. De momento ahora estamos en una situación, yo diría, de verde, entre el verde y el ámbar. Ahí estamos entre medias. Tenemos que ir escalando en esto, ¿no? Pero antes de que lleguemos a amarillos y a rojos, pues tenemos que ponernos a trabajar y sobre todo tener mucha conciencia. Que cada familia hagamos conciencia del cuidado del agua. Es un trabajo compartido. Nosotros, y por eso nos pagan, pues tenemos que hacer estas obras, mejorar las eficiencias, porque también hay fugas que se tienen que reparar rápidamente, se tienen que buscar. Esto sería el trabajo del organismo operador. Pues luego están las familias con esta contención. Es un trabajo bipartito. Oye, para las casas de dos pisos que nos dicen en la Saltillo 2000 que no alcanza a subir, ¿con estas adecuaciones sí se va a arreglar? En la Saltillo 2000, efectivamente hoy le toca. Es una colonia enorme, como bien sabéis, y hoy le tocaba. Es una ciudad. Sí, es una ciudad. Es una ciudad, es un pequeño, pero es grandísimo. Como está atendeada en Saltillo 2000, ayer no le tocaba, y aún y cuando el acueducto estaba ya funcionando, por hoy sí le toca. Entonces hoy va a estar subiendo la presión. Le va a alcanzar en el segundo piso. Sí, claro, la presión va a subir. Así es. Jordi, ¿qué zona sigue de la ciudad para atender? O donde hay ya problemas, o donde se prevén problemas y que ustedes ya lo están analizando. Bueno, ahora con el corredor poniente vamos a mejorar mucho la distribución de agua. También nos va a permitir mejorar la distribución en el centro de la ciudad, con agua del sur, a través de este acueducto. Y el oriente, el oriente también va a salir beneficiado indirectamente, si quieres, porque vamos a poder dejar descansar más los pozos de Zapalinamé. Que eran pozos que el año pasado estuvieron produciendo mucha agua, nos bajó el nivel 20 metros, de repente, porque lógicamente no podíamos producir desde el sur, por lo que estaba diciendo el cuello de botella. Entonces va a mejorar también indirectamente, nos gustaría hacer un tanque en el norte también, de almacenamiento, el agua en el norte va directamente de los pozos, y sí nos haría falta un tanque de stock. Fíjate que tenemos... Más o menos a qué altura estaría ubicado ese tanque, según... Ahí en Loma Alta, entre Saltillo y Arteaga, yendo para una pedrera que hay por ahí, antes de llegar por ahí haría falta un tanque. Fíjate que estamos teniendo muchos cortes de CFE. Y eso también. No nos gusta, pues, victimizarnos, nuestro estilo, pero lo tengo que decir. Estamos teniendo muchos cortes de CFE, de energía eléctrica. Cuando para un pozo, porque no le llega energía eléctrica, pues, lógicamente no produce agua, y al no producir agua nos crea una afectación. Esta noche hemos tenido en Loma Alta cortes de CFE. ¿Y son intermitentes? ¿Cuánto duran? En Agua Nueva, perdón. En Agua Nueva hemos tenido cortes de CFE. Agua Nueva. Han sido microcortes, pero un microcorte para luego volver a arrancar el pozo, pues, a veces nos tardamos hasta una hora. En Agua Nueva tuvimos cortes de energía eléctrica esta noche. Si globalizamos, ¿a cuántas familias están perjudicando estos cortes? Bueno, pues, fíjate, el de esta noche, que bajó la producción en 600 metros cúbicos, que es agua, en 600 mil litros, pues, es todo el corredor. Es este corredor que estamos hablando de 350 mil personas, habitantes saltillenses. Pues, es la afectación que hemos tenido. ¿Y ustedes ya se acercaron con el personal de la comisión? ¿Cuál es que argumentan? Sí, yo creo que es un tema de las mallas que tienen a nivel país, que ellos reajustan los corredores de corriente, y luego en el reajuste hacen microcortes, que le llaman ellos, y estos microcortes nos crean problemas a nosotros, ¿no? Esperemos que mejoren. Sí cuesta un poquito contactarlos, nos está costando acceder a ellos. Ojalá, ojalá mejoren, porque sí, si al parar un pozo, pues... Pero mientras tanto los villanos de la película son ustedes, cuando es el problema lo viene generando la CFE. Algunas veces así es, algunas veces así es. Oye, ¿y daños en los equipos no se han generado? Porque en la casa, claramente, cuando la luz se va y viene, pues, está en riesgo el refri, el micro, o sea, absolutamente todos los electrodomésticos. ¿En su caso se ha presentado alguna falla en este sentido? Sí, las bombas, no... Pues, las bombas es algo que no... Tanto el sistema hidráulico de turbinas que para de repente, porque es un paro brusco, con un elemento que consume en energía un megavatio en el arranque casi. Esto es energía eléctrica que podría ser equiparable a una colonia mediana. En el arranque un pozo consume mucha energía, ¿no? Cuando está funcionando, se para de repente y luego vuelve la energía. Esto crea un problema en la hidráulica de la bomba y en las bobinas de la bomba. Así no le gusta, no le gusta la bomba y esto de forma reiterada nos crea averías. Así es. Sumamente grave. Sí. Jordi, ¿qué se tiene que hacer para que los desarrolladores de vivienda, porque va a seguir creciendo la vivienda en Saltillo y en la región debido al boom industrial en el que nos encontramos, pero qué se tiene que hacer para que los constructores de vivienda, pues ya le metan servicios, que ya le metan sistemas para eficientar el uso del agua en los domicilios, a las nuevas viviendas, porque siguen haciendo viviendas con los sistemas tradicionales? Sí, sería la regulación. Esto sería un... ¿Desde las leyes? Sí, una etapa que tendría su origen en la regulación, en la autoridad, en el municipio, que de alguna forma se obligaran los constructores a hacer redes separativas en las viviendas con agua gris. El agua de la ducha, de lavatrastes, de lavavajillas, es agua que se puede volver a aprovechar en la casa. Y el aprovechamiento del agua de lluvia para... También, podría ir a la misma cisterna. O sea, le llaman agua gris, lógicamente el agua de inodoro no, esta agua podría ir al drenaje y a la planta, como está yendo ahora, pero el agua gris se podría reaprovechar y sobre todo si utilizáramos jabones orgánicos, biordarables, nos duchamos, y luego este jabón se autodegrada, se va el agua a la cisterna y de ahí podríamos a lo mejor regar las plantitas. Pero ya tenemos que avanzar en ese sentido, porque está la situación bastante complicada. Sí, 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 es algo que empieza desde la autoridad y nosotros, pues como técnicos, pues en la famosa factibilidad, pues obligaríamos que esto se hiciera. Una vez que hubiéramos la herramienta, es un poquito como el tema de las multas, teniendo la herramienta, pues lógicamente nosotros ya somos los técnicos, el brazo de la autoridad y ahí podríamos actuar. Pues sin esta herramienta es complicado. Jordi, ustedes también tienen, me imagino que tienen un área que está al pendiente de los pronósticos y de cómo se percibe que será la temporada de lluvias y pues pasan y pasan los meses, las semanas, ya llegó mayo y sigue sin llover. Bueno, claro, está siendo un año no tan seco como el año pasado, llovió el doble, tenemos 80 litros, metro cuadrado acumulados ya, desde 1 de enero. En Saltillo tenemos en el año 350, 400. El año pasado, a las mismas fechas, teníamos 40. 40 litros el año pasado, 2023. 20, 24 tenemos 80 litros. Ha llovió un poquito más, un poquito más, pero son 80, ¿no? De 400, 350, o sea, es poca agua aún que tenemos acumulada. Y en el consumo, ¿cuánto se ha incrementado? Porque vaya que sí hemos tenido temperaturas altas y apenas comienza. Sí, el consumo se dispara con las temperaturas. A nosotros nos crean, gracias al acueducto, pues podremos compensar estos consumos punto, en días de mucho calor, pero el consumo pasa de 105 litros por habitante, por saltillense y día, 110, pongamos, a 150. 150 litros en un día, por saltillense, cuando hace mucho calor. Pues sí, sí nos crea ahí dificultades en la producción. Gracias a esta obra de los 115 millones, podremos compensar estos incrementos bruscos en el consumo, ¿no? Pero sí, ahí se cambia mucho, nos portamos muy bien en invierno, con consumos muy contenidos, pero en verano sí se dispara. ¿No? Y más... O en calor. Y más hay tanto irresponsable, que como dice Edith, le da vuelo a la manguera. Sí. Sí, qué barbaridad. Oye, ¿cuándo el agua para Teresitas? Teresitas, el pie de San Lorenzo, sí, es un poquito más al oriente. Teresitas, tenemos ahí tres pozos. Indirectamente Teresitas se va a beneficiar también de esta tubería, porque estos tres pozos podrán producir solamente para esta zona y no tendremos la necesidad de transitar esta agua... Hacia otros. ...hacia el ponente, ¿no? Esa otra ciudad adentro de la ciudad también, Teresitas, es un sector grandísimo. Sí, cómo no. Oye, hablando del sur, también nos están preguntando sobre la situación en el Rincón de los Pastores. Dice que si tendrán algún proyecto en la mesa para la introducción de la red de agua potable para este sector. Dice que fue una promesa de campaña, que creen y confían que se cumplirá, pero, pues, ¿qué hay, no? ¿Qué hay de trabajo de avance? Conozco bien el caso. No tiene red de aguas esta colonia, el Rincón de los Pastores está elevada. Tendríamos que hacer un bombeo abajo para subir el agua hacia arriba y hacer una red, ¿no? El proyecto está hecho. El proyecto está hecho, tenemos que ver cómo financiarlo, pero digamos que son usuarios que no tienen red. Lo que estamos haciendo ahora es enviar pipas allí. Ahí instalamos un tanque de polietileno y ahí descargamos las pipas para que los vecinos de Rincón de los Pastores puedan surtirse. ¿Hay sectores donde tiene que recurrirse a tanques elevados? Como se hacía en el pasado. Bueno, en el caso de Rincón de los Pastores es una solución paliativa, no definitiva, paliativa. Pues, al menos, garantiza el agua a un radio prudente de las viviendas. O sea, si pueden ir a cargar ahí sus tinas. Pero tiene que entrar la autoridad para crear la red. Ahí tendríamos que ver un montaje financiero, a ver cómo lo haríamos. El proyecto está hecho. Hablando de pipas, también lo comentaban ciudadanos, llaman aguas de saltillo y les dicen que no hay o alguna situación por el estilo. ¿De cuántas pipas dispone aguas de saltillo o cómo funciona esto? Sí, nosotros tenemos pipas, tenemos dos camiones en propiedad y alquilamos también. Subarrendamos para que nos apoyen. En momentos de algún tipo de avería, alguna crisis que podamos tener de aguas, el servicio es gratuito. Las pipas las utilizamos para compensar algún corte de aguas que tuviéramos nosotros o incluso alguna incidencia. Podría ser, por ejemplo, con la CFE. Y estas pipas son gratis. Pero ese servicio es gratuito. Es gratuito. Ya si el ciudadano quiere darle una compensación al chofer, pues que se la dé. Pero no es correcto. Lo que quiere es que le llegue. Lo que quiere es que le llegue. Lo que quiere es que le llegue. Sí, sí, sí. El servicio desde AXAL es gratuito. Ok. Es gratuito y es algo que lo hacemos para compensar alguna incidencia nuestra. No sería justo cobrar este servicio. Que no hay presión en la colonia Valle Dorado. También nos dicen también hacia el sur de la ciudad. Sí, sí, hoy vamos a mejorar mucho. Vamos a mejorar mucho. Ayer y hoy. El acueducto entró antes de ayer en la noche. Esta obra que nos permite transportar más agua hacia la ciudad. Y yo creo que el fin de semana ya vamos a tener todo regularizado. Ya todo en orden. Sí, sí, todo en orden. Ya cuando se normalice todo. Se normalice, sí. En la Pueblo Insurgente. Pueblo Insurgente también, ¿no? Estamos hablando del Poniente. ¿Les toca hoy o qué? Son 260, así que si satélite 2000, sí sé que hoy les toca, pero esta te lo digo con un mensajito. Sí, claro, lo revisamos. Seguramente, si no tuvieron ayer, pues les va a tocar hoy. Y te paso como quieran los mensajes. Jordi, el otro tema. ¿Cómo que se va Jordi Bosch de Aguas de Saltil? Bueno, me voy, pero me quedo, ¿no? Dijo Juan Pablo Salmuelo. Me voy, pero de corazón me quedo. No, la verdad que estamos muy contentos en esta ciudad. Muy felices toda la familia. Y esta es la buena noticia, que sí nos quedamos a vivir en la ciudad. Esto se emanó del último consejo, el 23 de abril. Ya sabes que hay una rotación, que es política de empresa, rotar a los gerentes. Pues tu servidor, ya tengo nueve años. Y no te habían rotado. Y no me habían rotado. El que había estado más eran cinco. Ya había tocado hace rato, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Pues ya nueve años tenía que llegar este día. Son políticas de la compañía. Y bueno, pues aquí en lo que estamos muy contentos es que me propusieron de continuar viviendo en Saltillo, ocupándome de temas de desarrollo de negocio, del accionista tecnológico, Veolia, que es la empresa que ha aportado el financiamiento para este acueducto que estamos hablando, Veolia. Y me proponen continuar apoyando desde Saltillo para todo el país. Esta es una muy buena noticia. Oye, dejas la vara muy alta, ¿no? La verdad que hay que decirlo. Ahorita mencionabas los nombres de las colonias, capacidades, inversiones, que la verdad es que lo traes aquí y se nota porque hay trabajo y sin afán de... Pero aparte, a tu llegada le viniste a dar una cara muy diferente a Aguas de Saltillo. Los barbajanes, y hay que decir lo que tenían ahí antes, no daban la cara. Era dificilísimo hablar con ellos. Sí, hay que reconocerlo. Y aparte, no enfrentaban las situaciones de frente como tú y le explicaban a la gente cuáles eran las situaciones. Era muy complicado. Tú viniste a darle otra cara, le enfrentas los problemas, le hablas directo a la gente, aplicaste soluciones y la gente estaba satisfecha con tu trabajo. Muchas gracias por vuestros comentarios. La verdad que yo creo que en nuestro ADN tendría que estar este contacto con la gente, esta accesibilidad, esta escucha, el dar la cara cuando hay problemas, como tuvimos la semana pasada, y explicar el por qué. Yo creo que cuando entendemos los por qués, pues somos más comprensibles también. Y la gente nos ha tratado muy bien. Estoy yo muy agradecido, desde aquí agradecer a la gente por sus comentarios, sus apoyos. Es gasolina, es gasolina que nos ha dado para poder trabajar, para patear las calles, estar en la trinchera. Y por eso las conocemos, pues todas las colonias de Saltillo las conocemos muy bien. Y nos gusta estar en la calle. Oye, ¿quién viene? ¿Y qué experiencia? ¿Cuánto tiempo el proceso? Va a ser un cambio muy suave, una transición muy ordenada. Parece que puede ser a mediados de verano, que yo saldría. Vendría alguien que ya conoce la ciudad, que ya estuvo en Axal. Parece alguien de perfil técnico, por supuesto. Sí, sí, se requieren perfiles técnicos, porque, por lo que decíamos, ¿no? Tenemos que estar en la calle y tenemos que poner tuberías y tenemos que reparar bombeos y hacer pozos, etc. Y es alguien que conoce la ciudad, que la ama, que tuvo familia aquí. Así es que yo creo que va a ser un muy buen perfil. Y yo voy a continuar también de consejero, me pidieron de consejero de la compañía de Aguas de Saltillo. Así es que voy a seguir vinculado a Aguas de Saltillo. Lo voy a apoyar al que venga. Vamos a estar juntos un tiempo, los dos. Así es que va a ser todo muy suave. Oye, y va a estar atendiendo los temas de todo el país. ¿Qué ciudades ya levantaron la mano y dijeron que queremos un servicio como Aguas de Saltillo? Por los problemas que está generando el cambio climático, la falta de agua, la falta de lluvia. Pues te puedo decir que en estos nueve años que he estado al frente, han venido muchas ciudades a vernos. Muchos alcaldes, muchos técnicos a saber cómo estamos operando con esta simbiosis en la que hay un socio tecnológico y un socio que es el municipio, que es la autoridad, que es el regulador del sistema. Y ha venido mucha gente, empezando por Monterrey, ha venido muchos a ver cómo lo estamos haciendo. Yo tengo toda la lista y estas ciudades, que son muchas en el país, son candidatas a poder mejorar su servicio de aguas. Como hemos hecho en Saltillo desde el 2001, ahí hubo unas autoridades muy visionarias. En aquella época, Oscar Pimentel como alcalde y el gobernador Enrique Martínez, que hicieron este cambio. Y que hicieron clic en un momento muy complicado de cortes de calles, de falta de agua. Y ahí empezó a mejorar, ahí empezó el plan antiseguía en 2001. Pero acuérdate, bueno, debes de tener el dato, ¿cuánta agua se nos iba en fugas? Porque las tuberías eran de 40, 50, 60 años. Y se nos iba el agua en fugas. Sí, es cierto. Como 60%. 60% se dio. ¿Ahorita cuánta se va en fugas? Mira, tenemos una eficiencia física del 78%, tenemos una oportunidad de mejora, un gap de 22%, pero es que a nivel país estamos hablando de un 60% de gap de oportunidad de mejora, es decir, un 40% de eficiencia física. Así es que hay mucho por hacer. Yo creo que hay una obra que se requiere mucho en el centro de la ciudad, que ya el alcalde Chema Fraustro dijo que se va a atender, la renovación de la calle General Cepeda. Esa calle bellísima de Aduquín, que ahora es una calle llena de agujeros, ¿qué se requiere hacer abajo antes de que la reparen? Tenemos separados 12 millones de pesos para esta obra. Ya están separaditos, no los vamos a emplear para, como siempre, Axal es el servicio uno que entra a cambiar las tuberías para que luego el municipio pueda hacer su trabajo, ¿no? Y pueda compactar y pueda, pues, recapetear y ponerlo bien bonito. ¿De cuántas cuadras estamos hablando? Uy, sí, pues, esto es la longitud de la calle. Son 12 millones de pesos en cambios de tuberías de agua y de drenaje. Estamos hablando de, no tengo el dato ahora, pero son muchos metros. ¿Y ya hay fecha para iniciar obras? Es inminente. Yo creo que va a ser como a mediados de verano. Igual que de Carranza, ¿verdad? No. De Carranza va a ser cuando cierran las escuelas. Va a ser algo similar. Vamos a entrar nosotros primeros a cambiar tomas y las tuberías que tengan ya muchos años. Aprovechamos, las ponemos nuevas para que luego el municipio ya haga su carpeteo y lo ponga bien bonito. Muy bien. Jordi, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a llamarte pronto y vamos a seguir enviándote como todos los días todas las quejas de agua y que siempre las atiende tu equipo y forma inmediata. Gracias por esa interacción que mantienen ustedes con nosotros y que nos permite también serles de utilidad a la audiencia. Muchas gracias y muchas gracias por sus palabras. A la orden, Jordi. Gracias. Jordi Bosch, gerente general de Aguas de Saltillo. Vamos a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información para usted la mañana de este miércoles.